Gracias por ver el video A lo mejor me entre un poco y un poco ya Solo es... no sé qué está Mira, estas manchas ¿Cuáles? Estas manchas de aceite De grasa ¿Ves? ¿Me ves la mano? Sí Vale, pues hasta altura más o menos tenemos que hacer Y como podemos cambiarlo todo el rato Porque esto es fácil de cambiar Lo ponemos según la hora Vale Con esto ya vamos a ponerlo justo ahora Pero es que no tenemos ningún soporte Para ponerlo, digamos Porque esto no se ha calentado Esto es aluminio Esto no se calienta No es cuando tiene mucha conductividad térmica Con un material que con mucha conductividad térmica El... ¿Por qué tiene un vaso? Sí, porque tiene mucha Sí, vale, perfecto Pues tendremos... Sí Vale, vamos a poner el tornillo a valín Echarlo un poco más para... Ahí Listo Vale, ya está Ya suelta solo Con eso basta Vale Ahora vamos a limpiarlo Para que llegue bien la radiación Vale, si sacamos todo esto para limpiarlo ¿Para montar esto? Sí Y agite bien el frasco Lo gracioso Incubar Deja que el frasco Incube en una posición durante 24 horas A 35 grados Celsius ¡Jesús! Pero brava, si tenemos que llenar todo esto Si yo he dicho que voy a grabar Es que voy a grabar, tío No sé si va a ser de un mártir Pero bueno Esto estudiamos Bueno, esto estudiar no lo estudian Pero bueno ¿Va a dar o...? Sí Pero esa va a dar el agua del cu Creo que es un experimento Sí No, si el experimento lo hacemos arriba Con el sol ¿Qué tiene que hacer? De curarlo Ahí no rebotaste Vamos a probarlo ya A ver si cabe Si no, no Si no, no Si no, no ¿Quedo...? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video